Y resulta que hacía tres semanas, yo me acuerdo que no comía nada, 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 tres semanas sin comer. Y un día voy caminando por el parque, ¿tú me imaginas unos retorcijones? Esa es guatita. El andador de retorcijones. Y yo decía que es raro, porque tres semanas sin comer nada, ¿como más de retorcijones? Así que en la plaza, nomás ahí detrás de un matorral, me bajé los Tolompa, y pegué mi fuerza, hice fuerza, y de repente yo digo, pero ¿cómo? Hace tres semanas no como nada, y siento... Uy, y era el poto que se estaba comiendo el pasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!